¿Sabías que gracias al cultivo en invernadero gozamos de muchísimas de estas frutas y verduras durante todo el año, con sus mejores condiciones y toda su frescura? Es un cultivo sostenible y además da trabajo a miles de familias, pues con estas ricas verduras y hortalizas, hoy hacemos una receta, su protagonista, la berenjena. Cortamos la berenjena en finas láminas. Cubrimos con un poco de sal por ambas caras de las berenjenas y dejamos sudar durante 20-30 minutos y así eliminar el característico amargor de la berenjena. Mientras tanto troceamos el resto de verduras para hacer nuestra salsa de tomate. Con aceite de oliva virgen extra pochamos nuestras verduras. Lavamos bien las berenjenas para eliminar el exceso de sal. Secamos bien, salteamos las láminas de berenjena en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Una vez listo todo, vamos haciendo capas de láminas de berenjena y cubrimos con la verdura. Finalmente cubrimos con queso rallado y gratinamos al horno. Recién salido del horno y a disfrutar.